La Compañera María de Jesús Patricio Martínez 466,593 firmas de apoyo en un lapso de 120 días Nuestra propuesta es diferente, somos un colectivo El ver como un panorama más amplio de toda esa problemática real que se vive al interior de los pueblos indígenas Y que es una problemática que se parece En la época de la conquista nos mandaron a las lomas Ahora quieren descojarnos de ahí ¿Dónde nos vamos? La carretera y luego la vía del ferrocarril Al poliducto de Pemex El gasoducto Agua Prieta Y las dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad Que la comunidad ahorita ya está solicitando que se restituyan las más de 10.500 hectáreas La alimentación, la soberanía alimentaria Pues es una forma de hacer política Es una forma de buscar la autonomía Fidencio Aldama es vigilante de la guardia tradicional Es el preso político de ahorita del estado de Sonora Y cuando preguntamos qué pasó, está encarcelado, ya lo mataron Compañeros, si no hacemos algo que sacuda de nuevo al país, vamos a desaparecer Lo que no me gusta es la etiqueta, soy indígena No solamente va a ser para los pueblos indígenas, sino que va a ser para México Han llegado algunos mensajes, por ejemplo este que dice Esa marichuí se parece a la que limpia mi casa Y no nomás a los huiráricas, ya el gobierno no nos respeta a los mexicanos El proceso electoral que se está viviendo para nosotros es un cochinero Encontramos simulaciones de credencial para votar, muchas fotocopias de credenciales Hay un compromiso más por este México que lo tienen secuestrado los de arriba Se lo vamos a quitar Ya no soy la marichuí que estaba ahí callada Por donde voy, luego me hablan y dicen es que me animaste Si la destrucción y muerte es el progreso, pues estamos en contra